Consumir frutas y verduras regularmente no solo contribuye a una buena salud física sino mental. Y es que utilizando información recolectada en la encuesta de salud de Inglaterra, médicos descubrieron que tanto el malestar como el bienestar mental de un individuo se asociaban directamente con el consumo de frutas y verduras. Los expertos explican que el bienestar mental es más que la ausencia de síntomas o enfermedades. Es un estado en el que la gente se siente o funciona bien. El optimismo, la felicidad, el autoestima, la capacidad de recuperación y las buenas relaciones con los demás son parte de este estado. Es importante para mantener no solo una buena salud mental sino para proteger contra las enfermedades físicas. Si usted come vallas de colores brillantes, las frambuesas, moras y arándanos están llenos de antioxidantes valiosos, al igual que flavonoides potentes que pueden mantener aguda su memoria. También comer frutas cítricas, las coronjas, naranjas y limones son las superestrellas de los flavonoides. Las vallas oscuras, los cítricos y los tomates están llenos de valiosos antioxidantes que pueden prevenir los efectos negativos de los radicales libres en las células de su cerebro.